Sé que hoy se termina nuestra historia de amor Sé que ya encontraste otro que de seguro es mejor Solo queda olvidarte y olvidarme de tu amor Solo queda ya arrancarte de este tonto corazón Pero no entiendo como tú me hiciste tanto mal Si al contrario tú decías que me amabas de verdad ¿Por qué no me dijiste que tú solo jugabas?